Bienvenidos sean todos al canal Tesoros de Ideas. Tengo acá un pegamento instantáneo de contacto, el común y corriente, que pega de todo, hasta cohetes espaciales. También necesitamos algodón, algodón común y corriente que se encuentra en casa, en un supermercado, en una farmacia, ¿no es cierto? Y lo vamos a aplicar sobre distintos materiales, que van a dar solución a muchos de sus problemas en el hogar. Y todo esto lo vemos acá en el siguiente video tutorial. Bueno, antes de comenzar me gustaría probar un poco la dureza de este material, así que vamos a sacar un poco de algodón y vamos a hacer una forma. Miren, se puede hacer forma con este material, ¿eh? Y vamos a echar bastante pegamento. Bueno, hemos usado un total de cuatro pegamentos instantáneos. Una vez seco, esto se pondrá bastante duro. Miren, lo estoy presionando con mucha fuerza, con mucha fuerza, y la verdad es que está duro, como una piedra, pero más o menos se siente como un plástico, un plástico duro. Pero si lo presiono, se siente como si estuvieras presionando una piedra. Ok, esto lo dejé secar más de doce horas, y todos los experimentos que vienen a continuación, también los dejé secar más de doce horas. Miren, sienta cómo está de duro. Vamos con la primera prueba de dureza. Vamos a hacer la clásica prueba del taladro y la broca. Miren, por favor. Vamos a hacer un poco más de sal. Ahí pasó, pero estaba bastante duro. Y se siente plástico. Todo como si fuera plástico. Se siente todo como si fuera plástico. Muy bien, ahora veamos cómo se pegó al plástico. Bueno, no sabía rellenar plástico. Pero yo creo que si enrollamos algo en el interior, como por ejemplo, uniones de madera que vamos a ver a continuación, yo creo que queda bastante firme, porque esto no lo puedo romper con los dedos. No lo puedo romper. Estoy ocupando toda la fuerza que tengo y no puedo. Vamos a usar alicates, a ver si podemos romper. Miren, lo estoy presionando con toda la fuerza. Oh, es impresionante. Es impresionante. Ahí se rompió. Pero yo creo que la prueba de dureza... Si le damos de un 1 a un 7, no tal, yo creo que un 7. Un 7. Un 7, miren. Estoy presionando increíble. Prueba de dureza aprobada. Vamos a cortar un palito. Y vamos a tratar de unir de nuevo con un poco de pegamento. Y vamos a empezar a pegar un poco de árbol. Como dije anteriormente, si nosotros enrollamos algo en el interior, yo creo que queda bien firme, bien reforzado. Así que es muy bueno ver si funciona para reforzar uniones de madera, uniones de fierro que estén a punto de soltarse. Pues bueno, vamos a ver. Voy a empezar a doblar. Wow. 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 Bueno chicos, se ha roto en esta parte. Pero yo creo que le faltó más algodón. Yo creo que le faltó más algodón. Mucho más. Porque en la parte que está luesa... No se rompió, sino en la parte más leve. Procedamos entonces con el fierro. Acá le puse bastante algodón entonces. Vamos a ver si realmente funciona. Muy bien. Se ha roto. Bueno, también se rompió en la parte más débil. Pero yo creo que... No lo sé. ¿Qué nota le dan ustedes del 1 a 7? Yo le pondría un 5. Un 5. No lo sé. Tal vez se puede reforzar con otra cosa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber opiniones. Muy bien. Vamos con la siguiente prueba. Con un trozo de tela que tiene un orificio. Vamos a comenzar. Esto es bien sencillo. Vamos a poner por el reverso un poquito de algodón. Nada más. Un poquito. Y comenzamos a echar el tela. Vamos a ver si esto es flexible. Si no es flexible. Como ustedes pueden ver, el acabado no es tan bonito, pero hace su función. Miren, ya está la tela seca. Y ha quedado con un acabado que no es muy bonito. Miren, alrededor se ve el pegamento. Ustedes pueden ver que alrededor se ve el pegamento. Pero cumple la función de tapar el orificio de la tela. Ahora, me preguntaron ustedes, ¿es flexible? Pues bueno. Miren. No, no es flexible. Es bastante duro. Por lo tanto, no tiene flexibilidad. Así que para reparar una tela que no quieres que se vea tan bonita, sino para reparar simplemente, yo creo que está bien. Yo creo que cumplió su función, pero estéticamente no queda bien. Así que le damos un 5,5. Solamente por la estética. Bueno, ahora vamos a suponer que tenemos una bisagra de un mueble, como licorriente. Y de la nada, del tanto uso, se empieza a romper. Vamos a sacar un tornillo. Y esta parte se la vamos a levantar un poco. Y la tiramos con fuerza, de tanto uso, ¿no es cierto? Y se rompe así, como ustedes pueden ver. ¿Cómo podemos arreglar algo donde ya el tornillo prácticamente no va a firmar nada? Pues bueno, en esta parte vamos a hacer un orificio con una breca. Sin pasar hasta el otro lado. Si al otro lado no pase. Y vamos poniendo a la vez el algodón. Esto crea una sustancia gaza, ideal para rellenar grietas. Escuchan bien, para rellenar grietas, como la espuma expansiva. O para rellenar agujeros, como es en este caso. Yo a la vez lo voy entrando y poniendo pegamento. Y como pueden ver, no tuve necesidad de tocar el algodón con el pegamento. Vamos a esperar que seque. Vamos a ver si funciona realmente. Ponemos entonces el tornillo en el algodón. Miren, miren, estoy haciendo fuerza. Está bien firme. Yo creo que un 7. Un 7, del 1 al 5 un 7. No sé qué opinen ustedes, pero yo lo estoy tirando con bastante fuerza. Y funcionó. Tengo acá un control remoto que es plástico. Y en la parte de atrás está roto. Vamos a ver entonces cómo reparar este trozo. Echaremos un poco de pegamento alrededor. Y un trocito de algodón pequeño. Vamos a ver cómo nos fue en la reparación de plástico. Mira, por favor. Mira, por favor. Mira, yo lo voy a tocar. Y se siente como plástico. Por lo tanto, en la ruptura de plástico o vieta de plástico, yo creo que está bien firme. Y yo lo presiono con fuerza y se adhiere bien. Se adhiere bastante bien en piezas de plástico, ¿no es cierto? No sé por qué en el primer experimento no funcionó, pero acá está bastante bien. Yo creo que depende del plástico. O habría que lijarlo antes, porque igual adentro del plástico es un poco más poroso. No es tan liso como el de la primera vez. Y acá vamos a ver si se puede lijar y quedar más bonito. Bueno, tengo un trozo de lija al agua. Y vamos a ver si es lijable. Y sí, es lijable. Es lijable. El acabado. Yo creo que si se lija bien. Si se lija bien, chicos. Yo creo que sí. Tiene un buen acabado. Luego, si se pinta y todo eso sí. Pongamos un... Pongamos un 6-9, ¿ya? Un 6-9. Un 6-9 de luna 7. ¿Ustedes qué opinan? Pues bueno, pongan la nota en los comentarios. Yo creo que quedó bastante bien. Y cumple la función. Sigamos entonces con el siguiente experimento. Vamos a ver si es capaz de resistir el agua. Pero vamos a hacer un tapón de algodón. Vamos a hacer un orificio. Como ustedes pueden ver, hicimos un orificio. Vamos a tapar con algodón. Y vamos a ver si puede resistir la humedad del agua. Acá tenemos el orificio. Bueno, voy a poner un poquito más ahí. Un orificio para que quede más plano. Muy bien, vamos a ver qué tal funciona el tapón que hicimos para el agua. Imagínense, esto se puede ocupar para reparación de estanques de agua porque ya vimos que funciona bien en grietas. Y, ¿por qué no? En reparación de tuberías. Vamos a ver si resiste entonces el agua. Voy a poner un poco de tempera azul para ver si no se filtra. Comenzaré a echar el agua. Miren, por favor. Es increíble. Es increíble. Yo le pongo un 7. No sé a ustedes, pero yo le pongo un 7. Paso el dedo y no tiene nada de humedad. Incluso, miren, voy a buscar un poco de papel higiénico para que vean que no se humedece. Miren, acá aparece un poco de papel higiénico. Y miren, 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 por favor. Miren. Nada, 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 nada. No sale nada de humedad. Es increíble. Es la primera vez que uno de mis experimentos pasa la prueba extrema. De los experimentos de pegamento, obviamente. Muy bien, muy bien. Vamos a la siguiente prueba extrema. Para esto ocuparemos el algodón que usamos en la prueba de la dureza. Que ya tiene pegamento y algodón, obviamente, seco. Miren qué inflamable. Miren qué inflamable. Un producto que no se debe ocupar con calor extrema. Es una antorcha, prácticamente. He llegado a la conclusión de este video. Yo creo que ha quedado más que demostrado que al mezclar algodón con pegamento instantáneo, sirve para rellenar grietas y orificios. Esos son los experimentos que salieron bastante bien. Por ejemplo, acá, el plástico. Lo rellenó y lo lijé y queda suave. Esto se puede incluso pintar. Acá hubo un relleno. Acá también hubo un relleno. En la madera, rellenamos un orificio y quedó bastante firme. Y lo que más me sorprendió es que acá rellenamos un orificio. Un orificio con una grieta. Y atrás hay humedad. Y miren, he estado todo el rato grabando este video y no ha salido ninguna gota ni se ha humedecido hacia afuera. Por lo tanto, este experimento da como resultado que el algodón y el adhesivo instantáneo sirven para reparación de grietas y orificios. Pues bueno, si te ha gustado el video, te invito a dar un hermoso me gusta. Suscríbete para que lo apoyes de esa forma. Y también comparte para que más personas tengan el conocimiento. Y por qué no, me gustaría saber tu opinión o si tienes alguna otra idea. Recuerda que soy el lúcido del canal Tesoro de Ideas. Nos vemos hasta la próxima.